Muy buenas noches, cariños amigos Es un gran placer estar aquí por primera vez ¿Qué tomaría? ¡Sí, señor! Quiso escribir el poeta, el amor que sentía Mas cuando vio que la gente, ese amor, lo vendía Lloró, el poeta lloró Quizás saltara la belleza que la flor le brindaba Mas cuando vio que la gente, esa flor destrozaba Lloró, el poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Lloró, el poeta lloró El poeta lloró Nadie ya mira al cielo, como el coro del amor Que no puso el orgullo Lloró, el poeta lloró Sin que nadie sepa su dolor El poeta va llevando y llevando jamás Lloró, el poeta lloró Y ahora como está tan solito en sanitario La grima son los votos, votos Lloró, el poeta lloró ¿Qué cosas tiene la vida, caballero? Unos vienen a otros banquitos y todos lloran Lloró, el poeta lloró Yo soy macho y le digo caballero Los recuerdos cuentas ven señorado Lloró, el poeta lloró Dice así El poeta lloró El poeta lloró Lloró, el poeta lloró Lloró, el poeta lloró El poeta lloró, lloró, lloró Una bandolera fue que nos engañó Lloró, el poeta lloró Yo soy macho y le digo caballero No recuerdo cuantas veces llorado Lloró, el poeta lloró Ya sea por un amor engañado Aunque el destino medio ha tropezado caramba Lloró, el poeta lloró Sigue llorando como yo Sigue saciando como yo Lloró, el poeta lloró Poetita lloró, lloró, lloró Y ese tumba nunca se borró Lloró, el poeta lloró 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 Cuando llega con herido señores Y una mamita lo mete y en río Lloró, el poeta lloró Sigue llorando como yo Sigue saciando como yo Lloró, el poeta lloró Es lo que tiene la vida caballero Uno viene a otro man y todos lloran Lloró, el poeta lloró Y cuando escucho que sale una trompeta o trombón Eso me pone sabroso Lloró, el poeta lloró Que barbaridad, que barbaridad Un solito de trombón es lo que quiero grabar Lloró, el poeta lloró Ojalito no como quieras El poeta es lo que quiere gozar Lloró, el poeta lloró Lloró, siguen llorando como yo Lloró, el poeta lloró Lloró, el poeta lloró Lloró, el poeta lloró Sigue llorando, llorando Y una mamita lo sigue engañando Adiós Adiós Vaya Adiós Adiós Uno, uno Ahí nomás ¡Aplausos fuertes para Camilo!